Buenos días, hoy te vamos a mostrar cómo acceder al modo recovery en Amazon Fire HD10. Para eso hay que apagar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos apagar. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Amazon. Suelta los botones. Y ahí está, como ves así, accedemos al modo recovery. Para navegar en este modo usamos los botones subir-bajar el volumen y confirmamos con el botón de encendido. Y desde aquí podemos borrar, por ejemplo, todos los datos o borrar la memoria KC. La opción está aquí. Pero si queremos salir del modo recovery hay que simplemente elegir la opción, la primera, Reboot System Now. Entonces pulsamos, elegimos Reboot System Now y confirmamos con el botón de encendido. Y así el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tienes que comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. 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 hasta luego.